hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy os enseñaré cómo completar todo el evento de sonic prime bueno espera ahora sí que estoy chicos es que estaba poniendo un cartel de no pasar porque estoy grabando xd y ahora sí comenzamos el vídeo vale lo primero que tenemos que hacer podemos que tenemos aquí tenemos a todos los personajes knuckles y también el mismísimo sonic el primero que voy a explicar es cómo conseguir a knuckles knuckles bueno hay que conseguirlo haciendo batallas de rap del evento como veis ahí pone sonic y podéis hacer cualquiera pero tenéis que hacer los 6 los 6 3, 2, 1, go 6 los probarás voy a poner este sitio 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 Gracias por ver el video. Todos los six que podáis, ¿vale? El total tenéis que llegar a 2.506. ¿Vale, chicos? El segundo, Tails. Tu, 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 tu. Vale, Tails se consigue muy fácil cogiendo anillos. En total tenemos que coger como 1.000 anillos. Que hace clink, 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 xd. Y solo eso, hay que conseguir 1.000 anillos. ¿Vale, chicos? Y ahora el tercero. Se consigue que es, se consigue que es semi. Lo que tenemos que hacer es hacer 10 batallas de rap con una skin. Por ejemplo, la de Knuckles. Pero tenéis que luchar 1. Pero también tiene que el Morph. Así cuenta. Pero si no tiene el Morph, este no va a contar. Si no, vosotros tampoco lo tenéis. Pero la pelea sí, sí que podéis. Y bueno. Y luego. Y solo eso. Hay que hacer. Hay que ganar 10 veces. Pero tenéis. Pero el luchador tiene que llevar 10 Morphs. Puede ser cualquier Morphs. Menos, por ejemplo, Boyfriend. Que no lo tengo. Que lo quiero tener. Pero cuesta 15.000 puntos. Y yo tengo 3.420 puntos. Pero bueno. A ver. Y ahora sí vamos a seguir. ¿Vale, chicos? Y el último Morphs. Y el último Morphs se consigue, ya sabes, completando las 3 misiones. Y solo eso. Pero para que no sea corto el vídeo, os enseñaré la canción del evento. Que es bastante fachero. Está cerca de estas cosas chinas. Y aquí está. Y ahora hay que esperar 30 segundos. Pero bueno. Hay que esperar 30 segundos. Solo lo hago para que el vídeo no sea tan corto. Pero bueno. Y me gustó ser Sonic, la verdad. Pero también me gusta ser Sonic.exe. Asiste y fachero en las canciones de Sonic.exe. También tengo el micrófono y eso. Bueno. 5, 4, 3, 2, 1. Empecemos. Empecemos de una vez. Refachera la canción. ¡Allá vamos, chicos! llenaste. 2, 4, 1. Empecemos. ¡Vale, alco! Gracias por ver el video. 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 Bueno chicos, espero que hayan gustado mucho este video. No os olvidéis darle like al video, suscribirse al canal y darle la campanita de notificaciones. Adiós.